Hoy estoy feliz para la calle, me voy a jodiar Hoy me siento contento, me voy pa' la calle Hoy se va a beber No hay botella que cita, que no se detape Hoy se va a beber Hoy me siento contento, me voy pa' la calle Hoy se va a beber Que no hay botella que cita, que no se detape Hoy se va a beber A beber Estoy cansado De tanto, nada pa' trabajar La calle me está llamando Como una hembra, te voy a dar pa' allá Suelto el campo, voy pa' la ciudad Porque una rumba me quiero dar Esta noche me divertiré Como una mujer Mantén la calma, nos vamos a pelear Un par de tragos son para bailar Pa' disfrutar, pa' vacilar Y pa' botelletre Y así, así, así Pal barrio toconar, me voy a tirar Me voy a dar un humo, mi hermano Pal sancocho de la resaca Hoy me siento contento, me voy pa' la calle Hoy se va a beber No hay botella que cita, que no se detape Hoy se va a beber Hoy me siento contento, me voy pa' la calle Hoy se va a beber Que no hay botella que cita, que no se detape Hoy se va a beber Quiero un trago que me active Hoy quiero rumo y quiero beber La botella me persigue Yo la persigo también Hace un cerrucho, pongalón Pa' ponernos molondrón Desagatado, bailando en la calle Bebiendo con alimoñón Sí, sí, sí Hola, bebé Sí, sí Hola, bebé Sin hacerle daño a nadie Me gusta dame mi trago Celebrando cualquier vaina Como buen dominicano Venga doña, venga caballero Venga muchacho también Que hoy vamos pa' la calle Ni puerto a beber Hoy estoy puesto para la calle Ya voy a beber Y que nadie me desprograme Yo voy a beber Hoy estoy puesto para la calle Yo voy a beber Y que nadie me desprograme Yo voy a beber Yo voy a beber Yo voy a beber Y que nadie me desprograme Yo voy a beber